¿Qué es la guerra de Argelia? De los 150.000 combatientes musulmanes muertos, 12.000 fueron asesinados por los propios musulmanes a causas de sus luchas internas con el fin de establecer como líderes del movimiento independentista. 25.000 soldados franceses murieron, 70.000 arquís desaparecieron, asesinados por sus co-legionarios. 6.000 civiles europeos también fueron borrados del mapa. Los crímenes de la OAS, la organización secreta del ejército, solo generó 100 muertos. El ejército francés torturado, de hecho, pero los separatistas también. ¿Quién sabrá cuánto? ¿Quién diría los nombres de esos torturadores? Sin embargo, ese sería el precio a pagar por hacer historia. Es decir, para abolir la mitología que tanto asolan a las comunidades musulmanes. Sin embargo, medio siglo después no es momento de contar, sino de paz. Sobre todo, no es momento de poner aceite en el fuego. Ahora hay que proponerlo de nuevo, haciendo historia y no arrepintiéndose, establezcamos los hechos y detengamos la mitología en ambos lados. El arrepentimiento es la enfermedad del ignorante que ignora la historia y piensa solo en términos de la falsa moralidad de una época sin moralidad. Hacer historia de verdad y no contarse historias con los ideólogos de cualquier parte del mundo es saber que la historia es trágica y sangrienta, que no es la lucha por el bien, lo que se identifica fácilmente contra el mal, que es fácil de designar él o los culpables, pero la lucha de los hombres entre ellos, olvidan estos, es siempre la bestia dentro de ellos la que lucha por un territorio para conquistarlo, poseerlo, defenderlo, ampliarlo. No debemos enfrentar a pueblos, países y naciones, que es el principio mismo de la guerra civil, sino pacificar las manadas, retenerlas y evitar que se suelten y que se maten. Estemos atentos y el tanto. De todo. Y si me quieren seguir, en Analista Internacional GG, siempre estaré presente para responder a sus preguntas. Saludos a todos. Amigos, los invito a descubrir un vino que se remota a las primeras viñas de la creación y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Baru, en Francia, hacen en la más estricta tradición, respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber vía caritatis, me acerco a Dios.